La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres han informado que ya realizaron un monitoreo a nivel nacional y se descartan daños materiales. Cabe resaltar que en las últimas 24 horas han sido dos sismos sensibles que se han registrado en el país de 18 reportados por el INSIGUME. El primer sismo sensible reportó a las 22 horas con 40 minutos del miércoles 1 de marzo y este tuvo epicentro en el territorio de México con una magnitud de 4.7 y el segundo sensible el de esta mañana a las 8 horas con 42 minutos con una magnitud de 3.9 y región epicentral en el departamento de Tiché. Cabe recordar a los guatemaltecos que según las recomendaciones de la CONRED y del ente sismológico que es que Guatemala es altamente sísmico por lo que es necesario evacuar y es recomendable para las personas también tener preparada una mochila a las 72 horas ante cualquier emergencia que pueda suscitarse en Guatemala. Con la inmediata de la Radio Sonora, la única cobertura nacional. Gracias, Gaila. Vamos a estar presentes.